Para los mejores mandos visita a Scoop Gaming y utiliza el código SINAPSIS para un 5% de descuento Y utiliza también el código SINAPSIS para tener un 10% de descuento en GFWELL Ambos links abajo en la descripción Muy buenas chavales, que tal estáis, espero que estéis genial, perfectamente Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal Hoy os traigo un nuevo vídeo de Apex Legends Y en este caso estaba jugando con dos pedazos de jugadores de Apex Legends De lo mejorcito a nivel español Estaba jugando con Winkhaven y con FESBAC Evidentemente para jugar con ellos tenía que estar jugando en PC Yo con mi mando Scoop tan feliz en plan de jeje, a ver si no me destroza un tío con la Winkman Como ya comenté en el último vídeo en el que estaba jugando con mando en PC Estoy en bastante desventaja al estar jugando contra gente que está jugando con teclado y ratón Pero si aparte de eso le sumamos el handicap de que estamos jugando con el mejor jugador de Apex Legends de España Que es Winkhaven FESBAC también es una puta máquina pero lo de Winkhaven es que se te va de las manos Yo estaba jugando con ellos y yo estaba en un constante snowball Cada vez que iba a un sitio estaban ya todos muertos Iba para otro lado, yo no había nada de loot De verdad, me sentía como un guiri jugando con ellos, me sentía como un estorbo Pero aún así me lo pasé muy bien jugando con ellos Ya digo que sus canales los vais a tener abajo en la descripción Porque es una auténtica carrileada lo que me hacen cuando juego con ellos Y si en este vídeo me veis un pelín más callado es porque estaba jugando con ellos Y ellos también estaban en streaming, estábamos los tres en directo Y cuando hay más gente en streaming, ¿por qué queréis que os diga? Me rayo un poco más con según las estupideces que suelo decir yo cuando estoy jugando solo, ¿no? Os recomiendo que chequeéis tanto el canal de Winkhaven como el canal de Facebook Que lo tendréis abajo en la descripción Porque es un auténtico desfase jugar con esta gente Si veo que el vídeo lo apoyáis a tope Le vuelvo a decir de playar e intento jugar con teclado y ratón A pesar de que no daré ni una, tendré que coger una Spitfire con 500 balas Porque si no, no voy a jugar bien Así que por aquí os dejo la partida, espero que la disfrutéis muchísimo Dejadle ahí un buen hit like, como digo Vamos ya con esta pedazo de carrileada Que yo de verdad, es que iba a ir haciendo bulto ¿Qué parte? Yo que coge Yo en esta Buah, no, me quitan el sitio a mí Me voy a quedar en todo el medio A mí me voy a quedar también creo, ¿eh? Y este sitio también me lo quitan ¡Qué bien! Voy, voy, tengo una lleva, voy contigo Vale Por aquí hay uno, ¿eh? Es brutal esto que es No hay ni hora, tú ¿Tienes gente conmigo? No están, ¿eh? Voy pa' ahí Así lo había hecho bien ¿Te rematan? ¿Te han ido a looter? Toma, siéntete un poquito Anda Toma ¿Dónde estás? Vale Aquí ¿Para qué tal? Dame un segundo ¡Mira, mira, mira, mira! Vale, vale, vale Ya está, ya está Para apasionarme que me daba tiempo Thanks Han reivido, tú Sí, se escuchan a ver Han reivido, ¿eh? Sí, sí Ah, la de lejos, ¿no? ¡Olé! Buah, se corrió con un look de mierda de la hostia, ¿eh? ¿Tú qué has pillado de ellos, Fe? ¿O qué había por ahí? Eh, balas he pillado Alternators, escopetas No había mucha cosa, ¿eh? Estás en Narnia, ¿eh? Sí, pero estoy jugando con la calma, ¿eh? ¿Qué? Pero, Winka es... No, lo siguiente Es mejor caigo, ¿eh? Dentro de go ¡Olé! Qué milagro Qué milagro Qué milagro El milagro de Semana Santa ha llegado tarde, ¿no? ¡Ay, la Winman! Te encontré, por fin Yo un cráneo es aquí, ¿eh? Se lo llevo yo encima Y... Chalega azul, R99 Pues suéltame el cráneo Si no, si estoy debajo Tú va ¡Darse! Voy, copi Una problema aquí, si queréis ¡Irpa allá, pa' lootear! ¡Hostia! ¡Ay, globo, ay, globo! ¡Ay, globo! Vamos para allá, sí Como queráis ¿Hay chalecos de colores? Sí, azul y demás, sí Vale, entonces... Compensas, compensas Uno, seguro ¿Y dónde han muerto? ¿En qué parte? Ah, venga, ahí se ve Ha muerto gente por aquí Luego ha muerto Uno en la casa, creo, también Aquí hay una caja Esto no quería Chalega normal Una R99 Vale, vale Esto es otra cosa Batería, botiquines y jeringas De puta madre Muy sobrao Chale, quitazo O sea, creo que en mi vida Había rotado de... Villa calavera aquí, eh Ya ves, eh Es que tú estás en el culo del mundo ¿Vas con Windman? ¿Con qué milla vas? Eh, punto rojo ¿Quieres un digital? Bueno, me lo quedaría Pero para la R99 La verdad Ah, bueno Es que yo lo he llevado Para la P-Skipper, lo digo Ah, bueno Yo te lo pillaba, eh Y te dejaría una holo Nada, toma, toma Nada, nada No me va a decir nada Que creo que para la R99 Es más Es más huevo Ché, más que para la P-Skipper, sí Es que a la Windman La prefiero con el punto rojo Si veis Turbo Charger Turbo Charger Turbo Charger Vámonos Vamos a puentes Estoy meando en HD En HD Very meadinha Vamos para allá Llevo un loot Un poco de mierda, eh Todo se diga Gente aquí Gente aquí Eh, pillo con lo B para allí ¿Se ha tirado uno? ¿Qué hace? Está ahí pegamos alto Con un Launchpad Una Lampad Finder Que se ha caído Y se ha vuelto a ir para arriba, creo Le puede caer encima Sí, lo veo Están dentro Es que con el T-Skipper Vale Vale, pero yo le voy por el lateral Son tres ¿Ha saltado uno ahí abajo? Madre mía, pero Pero esto Hola, crack No, 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 andas todavía bien Buenas sinapses Aguanta, yo Voy a rematar, eh Tú eres noqueada Te salta el Outzami ¿Volta conmigo? Está tocadísimo ¿Volta conmigo? ¿Volta conmigo? ¿Volta conmigo? ¿Volta conmigo? ¿Volta conmigo? ¿Volta conmigo? Te la vas a llevar Me ha metido una con la jabón Escudo morado, seis de más Fénix, ya tengo dos Yo voy a pillar mi loot Que creo que desde aquí Puedo caer encima De hecho Yo creo que sí Sí, 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 sí Joder, que casi no toco suelo Tú ¿Aquí es muy cerca? Sí, sí No me hagas eso, tío Tengo que meter pirario, eh Tengo que tirar Hito a mí Palmo y todo Ay Si se mande arriba Estoy muerto No, por ahí no Uff, cargaros No lo haga sinapsis Que si no Me la jugo un poquito, sí Se ha enviado Zible Bueno, reventada Buena Me curo 41, 45 Se tiran Muy tocada Muy tocada la La lifelight ¿No te? Eso Buena Ha estado ahí la cosa, eh Ha estado ahí la cosa Ya se ha estado ahí Ha tenido ahí un Fénix Hola, buena gente, eh Wow Ha sido un poco Wow, eh Esto Un poco trambólico todo, eh Una kill llevo Let's go Un turbocharger Sí, creo que para arriba Había hasta otro, eh Vámonos Los ampliados ligeros Son los padres Sí, yo llevo Un azul, eh Yo llevo Un gris Que no voy mucho mejor Padre Pues vamos Están aquí Y me han visto Y me han visto Y se piran Vamos a pushear un poco Si queréis Están ahí Los más valientes No lo sé Hostia Pedazo de zipline Tú Se ha ido para atrás Para juntarse con sus Está ahí, está ahí la killa Knocked, knocked Los knocks La que han pillado ¿Derecha el otro? ¿Derecha o esta? Buenísima ¿Qué han hecho, tío? Se habían quedado ahí en la esquina Tío, que no me voy Han volado un poco por los aires La verdad Mira el loot que llevan O sea, llevan un poco ¿Algún ¿Algún han pillado ligero? Oh, sí El Lila que me acabo de pillar ¿Alguno más? No No, que No hay alguna trinta Gente, gente, gente Gente, aquí La última partida Yo le he tirado el pavo, eh Con la vitale también Le he dado con la estrella 41 Otro sin escudo Se mueven hacia la derecha ¿Derecha? Sí Aquí hay uno Detrás, detrás, detrás Detrás Yo le he pasado por la cara ¿Sabes? Buena La que se ha llevado el pavo ese Le he pasado por la cara Me ha parecido ver algo de refilón Digo, no, no Eso no El tío está al fondo No es buena, gente ¡Olé! Mira que estaba mirando Se había alguien en esa roca, eh, tío Estaba agachado Estaba agachado el tío Yo 14, creo Yo 6 ¡Sí! ¡Hostias! 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 ¡Aquí! ¡Ha pasado algo! ¡Hasta los trabajes! Las mates no dan, eh Tú suscríbete Tú suscríbete Si muchas más parodias Tú quieres ver Tú suscríbete Tú suscríbete Pa' no perder ninguno de mis inmarques Tú suscríbete Tú suscríbete Si muchas más parodias Tú quieres ver Tú suscríbete